Te vi en un escenario intentando disparar A este chico solitario no me tengo que acercar Tus ojos me encontraron en la última canción No sé si era una promesa o una premonición Te observo al descender y nos daña sensación de estúdulos Como poco a poco me voy empezando a encoger Viajando a la ciudad la mujer del tiempo nos dirá Que a una primavera en calma siempre le sucederá No tenemos que escondernos, alguien nos encontrará Hacer siempre lo incorrecto es una forma de acertar La mañana nos recoge donde vuelve la ciudad Y buscando tu fuerza y tu debilidad Te vuelvo a escuchar en esa forma es de mi adoración Para ser un cantante que nos puedes afinar Por si hace más calor y me quieres afrontar con todo el mundo Y un poquito más fina lo que no es igual que para donde nos va a caer La mañana nos va a caer Y un poquito más fina lo que no es igual que para donde nos va a caer Y una próximaή persona Y tú, tu eres porque no tienes que ir a caer y no tienes que ir, vais a caer ¡Suscríbete! Noches y almas pasan como un retor Y todo lo que nace nace casi como por error Y las valiosas chía que nos da cerca Al final te enteran un favor Te pierdo ante la gente que ha venido a celebrar Que llega el presidente y dice que él nos va a salvar Veo pasos en la orilla y te vuelvo a encontrar En el agua de rodillas rozando hacia el mar Y hablamos del amor en esta hora del adiós Y el hijo que no sabe nada con su acordeo Y al oír de la vida, la mujer desde el tiempo nos mira Y la mujer de la vida, la mujer de la vida Y el hijo que no sabe nada con su acordeo Gracias por ver el video.